Yo no creo que cambie Ella no es Gini, tú eres Kanye Te puso color rosa como tú, sí Ella no jugó, pero tú sí Na, 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 na Quieres salir con sus panas Llegar borracha en la mañana Ay, que no falte la bocana Ahora tú es cruz Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver en la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándose Usted tiene la suya, así que déjela bulla Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver en la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándose Yeah, yeah, yeah Le dice Miss Lonely No te quiero ver en la disco reclamándole